Drones kamikazes rusos Lancet 3M dejan fuera de juego un radar de contrabatería Zopark 3 de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Los vehículos aéreos no tripulados, también conocidos como drones kamikazes o municiones merodeadoras, rusos Lancet amplian la lista de sus botines. Han aparecido imágenes de un dron de vigilancia ruso que registró la destrucción de un vehículo de combate enemigo poco común. El radar de contrabatería Zopark 3, un L-220 Uc, los militares rusos desplegaron dos municiones merodeadoras a la vez para inutilizar completamente el radar de contrabatería. La primera munición merodeadora alcanzó donde se encuentra la sala de control del radar, mientras que la segunda munición merodeadora alcanzó la antena del radar. El radar de contrabatería Zopark 3, un L-220 Uc, fue desarrollado por la Hicina de Diseño Iskra en Zaporosia y entró en servicio por primera vez con las Fuerzas Armadas Ucranianas solo en 2019. Se basa en dos vehículos KRAC y está diseñado para detectar puntos de disparo. Opera en el rango de microondas y es capaz de detectar la ubicación de un disparo a una distancia de varias decenas de kilómetros. Este tipo de sistemas suelen estar situados a cierta distancia de la línea de contacto, pero el Drunk Kamikaze Lancet 3 mejorado no solo tiene una ojiva más potente, sino también un buen alcance. Hoy hemos demostrado que ni es cociente intelectual huyera las redes de camuflaje pueden salvar de un ataque de un Drunk Kamikaze ruso Lancet 3 mejorado. Obviamente, a partir de 2019 es improbable que Ucania produzca un gran número radares de contrabatería Zopark, por lo que la pérdida de uno solo de estos radares creará problemas a las Fuerzas Armadas Ucranianas en la guerra de contrabatería y facilitará el trabajo de los artilleros rusos. El camuflaje de un obús estadounidense M777 de Ucania no lo salvó del Drunk Kamikaze ruso Lancet. Los artilleros ucranianos no lograron ocultar un obús estadounidense M777 de los drones kamikazes rusos Lancet. Los drones kamikazes rusos Lancet siguen reduciendo con éxito el equipo militar enemigo. Ni es cociente intelectual huyera los trucos de camuflaje de los militares ucranianos salvan los obuses estadounidenses M777 de los ataques de la munición merodeadora rusa Lancet. Nuevas imágenes muestran a un dron de reconocimiento ruso observando un intento de los artilleros de las Fuerzas Armadas Ucranianas de ocultar un obús estadounidense M777 bajo una red de camuflaje antidrones, tras lo cual el Lancet llega hasta el obús estadounidense. A pesar de las afirmaciones de los propagandistas ucranianos de que combaten con éxito los drones kamikazes rusos Lancet, varias unidades de equipo enemigo son destruidas diariamente por estas municiones merodeadoras. Solo en las últimas 24 horas, se ha informado de que los drones kamikazes Lancet alcanzaron un sistema de misiles ucraniano OSA AKM, un sistema de artillería autopropulsada Arbovdika y varios obuses remolcados M777. Mientras tanto, el fabricante de la munición merodeadora, Konter Mkalašnikov, ha anunciado un reequipamiento de sus instalaciones de producción y un aumento de la producción de drones ya este año. El enfoque principal en el marco del desarrollo de la subvención estatal prevista para la compra de nuevos equipos para 2023 se pondrá en el desarrollo de capacidades y competencias en drones, dice el portal del consorcio Kalashnikov. Cuantos más Lancets y municiones merodeadoras similares se produzcan, menos equipos quedarán en servicio en las fuerzas armadas ucranianas. Cabe recordar que la munición merodeadora mejorada con una ojiva ampliada se ha vuelto eficaz incluso contra los tanques enemigos.